Tú y yo tenemos ganas, me gusta tu acento de colombiana Cuando dices vos ya sabes lo que quieres, dime otra vez Vamos a hacerlo pues, vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues, una y otra vez, una y otra vez Vamos a hacerlo pues Seen where you got a data drive me crazy When you do it me I see it in a slow-mo Listen me girl, you know you dive in me loco Skin cocoa, butter brown girl You me prefer, girl like you run the world My brain ha go slow, when you dip that's my word Time to be do it now, I hope you work girl Dale, tú, solo quiero un beso Solo, tú, sabe darme de eso Dale, sí, ya no me hagas eso Tú a mí me tienes loco y yo te lo confieso Dale, tú, solo quiero un beso Solo, tú, sabe darme de eso Dale, sí, ya no me hagas eso Una y otra vez, vamos a hacerlo pues Ay, vamos a hacerlo pues Ay, vamos a hacerlo pues Ay, una y otra vez, una y otra vez Vamos a hacerlo pues Ay de mí, es que me vuelve loco Medellín Si quieres yo te llevo a San Juan Y todos dirán que no existe nadie que se mueva así Báilalo Báilame, cuando suena la clave Préndete, que el fuego no se apague Suéltate, pa' que esto no se acabe Una y otra vez, vamos a hacerlo pues Ay, vamos a hacerlo pues Ay, vamos a hacerlo pues Ay, vamos a hacerlo pues Una y otra vez, una y otra vez Vamos a hacerlo pues Tú y yo tenemos ganas Me loco Skin coco Butterbrand, girl You me prefer, girl Like you run the world My brain ha go slow When you dip, that's my word Time to be do it now I hope you work, girl Dale, tú, solo quiero un beso Solo, tú, sabes darme beso Dale, sí, ya no me hagas eso Tú a mí me tienes loco y yo te lo confieso Dale, tú, solo quiero un beso Solo, tú, sabes darme beso Dale, sí, ya no me hagas eso Una y otra vez, vamos a hacerlo pues Ay, vamos a hacerlo pues Ay, vamos a hacerlo pues Ay, de mí, es que me vuelve loco Medellín Si quieres yo te llevo a San Juan Y todos dirán que no existe nadie que se mueva así Báilalo Báilame, cuando suena la clave Préndete, que el fuego no se apague Suéltate, pa' que esto no se acabe Que las latinas son las más que saben Báilame, cuando suena la clave Préndete Adiós